Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da top Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da top Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da top Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le ato Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le ato Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos, fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos, fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que ese en dos, fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos, fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda Fotito para... Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma, pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos Fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos Mejor que se den dos Fuma, fuma pa' que le da to' Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma, pa' que le acto Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma, pa' que le acto Yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se den dos Fuma, fuma, pa' que le acto Yo soy tu romántica, tu bandolera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Mami, te pa' la TV más linda, fotito para Lee Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' comérmela entera Mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera Yo quiero uno como vos, mejor que se en dos, fuma, fuma pa' que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera